... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas... ...vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...esta va a ser la edición del fin de semana... ...mañana no tendremos edición... ...por un motivo fundamental... ...porque juega el Granada... ...a la misma hora de la emisión de este programa... ...en la jornada de viernes... ...quedan cuatro jornadas de liga... ...para que concluya el campeonato regular... ...y sepamos si Granada asciende directo... ...o tiene que pasar por el pleo de ascenso... ...para poder estar la próxima temporada... ...en primera división... ...ojalá que tenga suerte... ...el equipo de Paco López... ...tenemos baloncesto... ...el partido de este fin de semana del COVID-19 Granada... ...en Santiago frente a Obradoiro... ...tenemos la media maratón Ciudad de Granada... ...en nuestra ciudad... ...el sábado por la tarde... ...esa carrera, esa media maratón más bonita del mundo... ...que llega a su 39... ...edición con 5.000 corredores... ...que van a tomar salida... ...en esa media maratón... ...suerte para todos... ...y Granada volverá... ...claro que sí... ...a ser una gran fiesta... ...bueno... ...fundamentalmente de eso vamos a hablar en el día de hoy... ...vamos a comenzar como siempre por fútbol... ...pero antes de nada... ...con nuestros patrocinadores... ...con Dentadén... ...con el avión Pago Grande... ...la inmobiliaria de la calle a la mar... ...a bordo de nuestro Hyundai Desporta de Moción... ...y con Clínica Escandón... ...que es una clínica especializada... ...en el hombre... ...porque a nosotros... ...eh, ya están viendo que... ...la gente se cuida... ...cada vez más... ...a nosotros los hombres también... ...nos gusta... ...vernos bien... ...vamos a ver todo eso... ...empezamos de inmediato... ...Dentadén... ...todos tus dientes fijos... ...con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica... ...All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada... ...con implantes y prótesis... ...de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses sin intereses... ...Dentadén... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadén... ...100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica... ...más importante de su vida... ...en esto yo le ofrezco una inmobiliaria... ...con más de 35 años de experiencia... ...nos basamos en la legalidad... ...profesionalidad y confianza de nuestros clientes... ...a esto le añadimos nuestros valores familiares... ...cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada... ...les espero... ...que haya la Mar 29... ...su casa. En Hyundai te llevamos del presente al futuro... ...del coche más vendido en España... ...a la tecnología más innovadora... ...y a la libertad de poder volar... ...YUNDAI potencia tu mundo... ...Gamma Tucson híbrida y eléctrica... ...con todo incluido. Con López y Muñoz, oposiciones... ...tu preparación de confianza... ...porque tu futuro es nuestra prioridad... ...preparamos presencial y online... ...tus oposiciones... ...todas las especialidades de oposiciones... ...a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía... ...primaria, infantil y secundaria... ...y principalmente... ...la especialidad de educación física... ...Guardia Civil, Auxiliares y Administrativos... ...de la Junta de Andalucía y del Estado... ...Administración de Justicia... ...todo dirigido por Manuel López López... ...catedrático, doctor en educación física... ...y profesor de la Universidad de Granada... ...y por un preparado grupo de profesores... ...de cada especialidad... ...ven e infórmate. En Granada tienes la primera clínica médico-estética... ...que piensa especialmente en el hombre... ...disponemos de aparatología... ...y tratamientos de última generación... ...tratamientos integrales para el hombre... ...injerto capilar sin límite de unidades... ...por sólo 2.900 euros... ...con un diseño adaptado a la fisionomía del paciente... ...y seguimiento posoperatorio incluido en el precio... ...rejuvenecimiento facial con lifting sin cirugía... ...corrección de arrugas de expresión... ...modelación muscular... ...y eliminación de grasa localizada... ...recupera ese aspecto que deseas... ...Clínica Escandón... ...tecnología e innovación al servicio de tu belleza. Bueno, vamos a saludar ya a los contertulios... ...Manolo López, ¿cómo estás Manolo? ¿Qué tal, buenas? Don Carlos Villanueva, ¿cómo estás Carlito? Buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Rafa Castro, don Manuel Robles, Manolín... ...¿cómo estás Manolo? Bien, bien. Bueno, llega... ...no le gusta, no gusta hablar de finales... ...casi a ningún equipo... ...tampoco no hay granada Manolo... ...pero... ...quedan cuatro partidas de liga... ...y evidentemente... ...lo que ocurra a partir de ahora... ...ya es súper trascendente, ¿no? Bueno, las finales que los jugadores... ...algunos no lo aceptan, ¿no? ...las finales... ...parece que se ponen nerviosos, ¿no? ...pero... ...los espectadores y nosotros, los aficionados... ...los tenemos que analizar como finales... ...porque ya no hay... ...ya no hay vuelta atrás... ...hemos perdido dos partidos fuera... ...que esperábamos mucho del Granada... ...pero bueno, casi todos los equipos están fallando... ...¿cómo los viste el día de Leibar, Manolo? Pues el día de Leibar... ...vi a los dos equipos... ...que no querían perder... ...o sea, no buscar el partido desde el principio... ...y jugar a no perder... ...pero... ...analizando rápidamente... ...nos falta calidad en medio campo... ...en medio campo no manejamos el partido... ...a Merendo lo tapan... ...y hemos perdido... ...la jugada de medio campo... ...que vienen a recibir de la defensa... ...que no hay que siempre hacer balones en profundidad... ...porque no tenemos gente arriba... ...para bajarla... ...entonces... ...cuando nos metieron al gol... ...pues la verdad que yo... ...sufrí bastante... ...que se podía haber llevado el partido... ...aunque ellos no tuvieron más oportunidades que nosotros... ...pero también... ...analiza un poco frialmente... ...y dice estamos jugando con los primeros... ...y cuando están ahí arriba... ...es porque no lo están haciendo mal... ...y porque no tienen malos jugadores... ...ni mal el entrenador... ...entonces vamos a analizar también... ...que estamos jugando con los equipos de arriba... ...pero que el partido... ...yo lo vi eso... ...que no querían perder... ...¿no?... ...y bueno... ...por el partido... ...la verdad que... ...es que ya jugar bien... ...ya están buscando todo el mundo... ...ganar el partido como sea... ...pero no jugar bien... ...pero producto de esa dinámica... ...es que estamos en zona de ascenso directo... ...el equipo no está jugando bien... ...pero el equipo depende de sí mismo... ...el equipo está... ...pues como están todos los que están ahí... ...es más... ...está mejor... ...que tres que están debajo de él... ...es como si comenzara la liga ahora... ...¿no?... ...claro... ...es que... ...una milenliga de cuatro partidos... ...tampoco podemos ser demasiado pesimistas... ...pues claro que le cuesta jugar contra... ...contra... ...contra el Ibra... ...que es un equipo duro... ...rocoso... ...estructurado... ...replegado... ...pues claro... ...y cuando no meten rápido... ...o lo te meten antes... ...pues tiene un bloqueo... ...pero tú ves al equipo... ...vamos a arriesgar un poco... ...¿tú ves al equipo en ascenso directo o no? ...pues mira... ...puede estar perfectamente... ...si este domingo... ...incluso el viernes... ...el... ...incluso... ...el empate... ...es bueno... ...porque después tenemos tres partidos... ...yo si lo veo... ...no, no, el empate es buenísimo... ...yo no veo... ...a nadie mejor que nosotros... ...a diferencia de lo que han opinado... ...algunos amigos... ...algunos contertulios... ...a mí me parece que el empate sería un magnífico resultado... ...el empate... ...allí sería bueno... ...porque luego llegan tres partidos... ...que son bastante más fáciles... ...tenemos... ...entonces bueno... ...no quiero que haya pesimismo... ...que la afición... ...pues vea que el equipo está en zona de ascenso directo... ...que con todo lo mal que ha jugado... ...pues claro que no ha jugado bien... ...pero quién juega bien... ...y quién juega bien con presión... ...y quién juega bien con los demás... ...quién juega bien... ...quién juega bien... ...hay un Eibar Las Palmas el lunes... ...es decir que... ...hay muchos enfrentamientos luego entre ellos también... ...entre los otros equipos... ...no Rafa... ...no, pero hay solamente dos... ...este y me parece que al final... ...que creo que el Alavés con... ...o sea, directos van a ser dos... ...por eso te digo que... ...ahora mismo dependemos de nosotros mismos... ...es como si fuera una liguilla... ...ahí da igual ya como se juega... ...hay que ganar como sea... ...derrotismo... ...no se trata de derrotismo... ...se trata de que nos gustaría que nuestro equipo jugara mejor... ...que a lo mejor nos equivocamos... ...y como he oído a mucha gente... ...los jugadores son los que son... ...y no hay para más... ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo creo que a estos jugadores... ...lo hemos visto en primera... ...lo hemos visto que pueden dar más... ...y a lo mejor eso... ...nos implica ser derrotistas... ...pero no... ...es que me gustaría... ...me gustaría que sacaran un poquito... ...un poquito más... ...que estos cuatro partidos... ...que se revienten ahí como sea... ...que los ganen... ...que se van a ir de vacaciones antes... ...que les viene bien hasta a ellos... ...que es un jugador... ...le gusta mucho... ...y ya está... ...y es que no queda otra... ...y que dependemos de nosotros... ...y que jugando incluso... ...como hemos jugado... ...gracias también a que a los otros equipos... ...pues le está costando trabajo... ...seguimos ahí... ...o sea que es que... ...pero que sepamos que hay factores... ...que el futbolista no controla... ...y que influyen en el rendimiento... ...yo estoy seguro que Callejón... ...que todos los jugadores que salen... ...salen a hacer lo mejor... ...salen a tope... ...pero cuando el contexto... ...el partido se le pone... ...sin ánimo... ...sin quererlo a ellos... ...disminuyen el rendimiento... ...y es verdad... ...juegan mal... ...pierden balones... ...no hay continuidad... ...no hay llegada... ...es cierto... ...pero que sepamos... ...y que la afición sepa... ...que el jugador no quiere hacer eso... ...al jugador le gustaría jugar bien... ...meter goles... ...perante los partidos... ...eso le gustaría... ...¿por qué no lo hace? ...porque hay factores... ...factores... ...incontrolables... ...en su rendimiento... ...que ya le gustaría poderlos controlar... ...a ellos mismos... ...pero tienen experiencia... ...ya... ...tú no me digas a mí... ...que Callejón no va a tener experiencia... ...tú no me digas a mí... ...que Puerta ya... ...con lo que ha jugado en primera... ...eso tendría que estar por encima de ellos... ...hemos estado comentando... ...que el futbolista de élite... ...élite... ...élite... ...sobre todo es élite... ...por lo psicológico... ...jugadores del City... ...del Manchester... ...del PSG... ...son jugadores que mentalmente... ...son de élite... ...y nuestros jugadores... ...son buenos jugadores... ...pero mentalmente... ...pues no son de tanta élite... ...y pierden dos balones... ...o le meten un gol en contra... ...y el equipo se bloquea... ...y disminuye mucho... ...don Carlos... ...¿cómo lo ve usted querido? ...pues yo lo veo... ...que estamos desilusionados... ...pero no hay que tener pesimismo... ...estamos ahí... ...a punto de... ...bueno tan desilusionados... ...no está la afición... ...que han llenado autobuses... ...verdad que se le ha regalado autobuses y entradas... ...pero te digo una cosa... ...hay muchos que ni autobús ni entradas... ...fíjate que es tirarte todo el día viajando... ...pero eso es una ilusión... ...otra cosa distinta es lo que tenemos en el ambiente... ...en el ambiente digamos es desilusión... ...porque hayamos tres partidos... ...los cuales no dan rendimiento... ...e independientemente de eso yo... ...lo que sí se tiene que basar... ...estados futbolistas y el cuerpo técnico sobre todo... ...en quitarle esa presión... ...o sea en que psicológicamente... ...estos cuatro partidos que faltan... ...trabajar lo emocional... ...el quitar presión... ...que para eso está el cuerpo técnico... ...más ya que de táctico... ...porque ya los tácticos que han trabajado... ...por mucho que queramos... ...ya está trabajado y ya no van a conseguir más... ...pero si es verdad el tema emocional... ...el tema de que si pierden no pasa nada... ...porque realmente luego no pasa nada... ...se falló el último partido... ...hemos estado en segundo y no ha pasado nada... ...pero que sí que saquen ellos... ...digamos su protagonismo... ...sus ganas de... ...su confianza... ...que crean ellos mismos... ...que son buenos porque lo son... ...pero se puede conseguir el objetivo... ...hombre el objetivo yo creo que vamos a estar entre los dos primeros... ...pero es ilusión... ...con lo que están demostrando en el campo... ...no lo veo... ...tú piensas que nos ponemos 0-1... ...en Vitoria... ...¿cómo crees que reacciona... ...o que rendiría ese equipo? ...no llevamos el partido porque ya se ha visto... ...hombre, seguro que bien... ...seguro que presionando... ...el problema que hemos tenido cuando se adelantan en el marcador... ...es que es una cosa que ha pasado... ...pero si tú eres futbolista de élite como son... ...o son futbolistas... ...buenos de segunda... ...de los mejores de la categoría... ...no se pueden bloquear... ...lo mínimo que tienen que tener... ...lo mínimo bajo mi punto de vista... ...es que eres la pelota... ...lo mínimo... ...vamos rápidamente a ver lo que han dicho los entrenadores... ...tanto Paco López... ...que habla en las últimas horas... ...como Luis García Plaza... ...y luego vemos los posibles 11 iniciales... ...de un entreguivo... ...para el partido de mañana viernes... ...y luego vemos... ...y luego vemos... Gracias. Bueno, vamos a las once iniciales del Granada y del Alavés. En el Granada van a verlo, lo más normal es que actúe Raúl Fernández en portería, los cuatro atrás que vienen jugando habitualmente, Kini, Miguel Rubio, Ignacio Miquel y Carlos Neva, dos en el centro del campo. Yo creo que va a seguir apostando Paco López por Petrovic y Bodiger. Los tres en las media punta habituales, quizás ahí le dé entrada a Brian Zaragoza. Vamos a ver, con Antonio Puertas en banda derecha, Oscar Melendo para la dirección del juego de ataque y José Callejón desde banda izquierda y arriba a Mirtuz Zuni. Ese puede ser el once inicial del Granada. Vamos a ver si hay alguna variación sobre ese once o no. Es posible que... A mí me gustaría, sinceramente, ver a Brian Zaragoza desde el principio. Me vaya a decir, ya sé que Brian Zaragoza no brilla igual cuando juega de inicio y cuando lo hace suplente. O sí, depende, si le sale la tres primera, igual sí. ¿Por qué no? Pero yo creo que ya se lo va mereciendo en virtud del rendimiento de otros. Pero bueno, eso ya es una opinión personal, Manolo. Yo ya lo dije desde el principio, no tenemos jugador como Brian en las plantillas, no hay ninguno como él y hay que aprovecharlo. Pero no sé cómo, pues darle más partidos o los partidos que tengamos nosotros en la pelota porque si ponemos un partido donde el contrario es el que va a dominar con la pelota, pues no, no sirve para nada. Pero yo creo que es el único que desborda, es el único que centra porque pasarme la pelota de un lado a otro no sirve para nada. Hay que buscar profundidad y sobre todo uno contra uno que no hay ninguno como él. Después estoy hablando un poco, somos muy derrotistas, lo digo sinceramente, lo vemos muy bien en el campo, hay jugadores que no se deben de asustar de jugar en un campo o en otro, pero los primeros que quieren ganar son los jugadores. Los primeros que quieren ganar son los jugadores, no se lo olvide. Que sí, que tenemos que jugar 90 minutos, no se puede. Unas veces el equipo contrario es igual que nosotros o mejor, por muchas circunstancias, nosotros lo que tenemos que hacer es tener dos o tres sistemas de juego, dos o tres sistemas de jugadores y contrarrestarles las virtudes del contrario. Pero yo lo estoy analizando y desde que Paco López ha cogido Granada, es el que más puntuación ha cogido. Y si estamos jugando más, como decimos todos, pues yo no sé entonces qué suerte tenemos. O será nada más que suerte. Porque desde que Paco López ha cogido Granada, analizarlo, es el que más puntos ha sacado. Sí, es verdad, Manolo. Lo que pasa es que últimamente el balance en este final de liga, a ver, el balance en este final de liga no es si yo defiendo eso mismo. Es decir, a Paco no se le puede reprochar nada porque ha cambiado la mentalidad del equipo y ha conseguido unos puntos que antes estábamos para meterlo en playoff y ahora el equipo está metido en ascenso directo. Está claro. Pero es verdad que hay errores en todos los equipos. Lo que pasa es que el balance final del Granada de los últimos partidos es indudable. De los últimos 15 puntos ha conseguido solamente cuatro. Las cosas como son. Es decir, el balance ha sido muy negativo. Que se puede mejorar a partir de ahora o que eso va a ser suficiente para llegar a la pole position en los últimos partidos. Que son muy fáciles porque después del partido de victoria viene el Lugo ya descendido, partido contra Miranda y el Iraganes seguramente que lo tengan todo hecho. Más el Miranda que el Iraganes. La verdad. Y yo creo que eso se puede resolver, ¿no? Entiendo. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa porque yo creo que va a haber cuatro grandes finales para llegar a Primera División. Y el Alavés. ¿Quién puede jugar en el Alavés? La verdad es que está teniendo últimamente Luis García Plaza problemas en defensa. Jugando con defensa un poco habitual. Si hubiera en portería Javi López de izquierda a derecha. Rubén Duarte que es un lateral, el jugador del español. Que podría jugar de central y también podría entrar la guardia. Contra la guardia. El marroquí con Anderson Arroyo en lateral derecho. Grandísimo jugador de la cantera de la Real Madrid. Antonio Blanco va a incorporar al Alavés en el mercado. También le salva a Sevilla. En el centro del campo está sancionado John Guridi que no puede jugar. Es una baja importante. Luis Rioja. Robert González. Ojo, al jugador de la cantera del Betis. Que está en muy buen estado de forma, metiendo goles. Jason, el jugador del Valencia. Y el jugador de Cid Opelletti. Y luego, Ser Villalibre. Que jugaría el Búfalo como ariete en el equipo alavesista. Está un buen equipo, ¿eh? Cuidado. Es que en eso sí le doy la razón a Manolo. Porque es que ves eso y lo normal es que puedas perder fácilmente. Es que es un equipazo. Pero no hay por qué parte obligatoria. Ya, ya. Pero que te quiero decir que lo más normal sería que con estos partidos Granada a lo mejor le costara más trabajo. Pero es que hemos fallado con los que no teníamos que haber fallado. Pero que sí es verdad. Que es verdad que hay mucha competencia. Muchísima. Es muy difícil. Es que el equipo, por los resultados últimos, está bloqueado. Total. Al equipo no se le ve fluidez. Total. Al equipo no se le ve involuntariamente de lo que los jugadores quieren. No es voluntad de ellos. Pero realmente hay que reconocer que el equipo está bloqueado. No hay fluidez. Nadie las quiere. Hay caras mirando al suelo más que mirando para arriba. Entonces, bueno, esperemos romper esto. La clave sería romper ese bloqueo a nivel emocional. El equipo está mejor en otros momentos de la liga. Claro. Cuando ganan dos seguidos los jugadores vuelan. Sí. Las botas vuelan. Yo creo que este partido es más ganable que otros. Porque quien lleva ahí la pelota va a ser a la vez. Sí. Entonces, replegado el equipo y saliendo un poco a la contra, yo creo que puede hacer más daño. Yo creo que el Bayern Zaragoza no va a jugar. Porque es verdad que ofensivamente es muy atractivo un futbolista que hace cosas y que es distinto. Pero defensivamente... ¿Y cuándo lo vamos a poner? Pues posiblemente... Yo soy amante de Brian. Escúchame, Carlos. Que yo defiendo... No comprendo el fútbol. ¿Qué queremos de Brian? ¿Que ataque y defienda? Pero dime, ¿a quién le dices tú que ataque y defienda? Si hoy los laterales son los que más suben. Hay que entender que el fútbol... A los que sabe hay que dejarlos con libertad. Manolo. Querecen la pelota y después te creen peligro. Manolo. No defiendes. Tenemos en campo cuatro y cuatro defensas. Deja a la gente que juegue arriba a los que tienen categoría como Callejón, como Brian. Y de medio de campo para atrás. Hay mucha gente para trabajar. Pero deja a los que saben jugar. A los que te creen peligro. A los que no hay jugadores como esos. Si es que queremos que haga todo. No. Todo no. Cada uno tiene que hacer su función. Y en medio de campo tienen que robar la pelota y después jugarla. Y arriba con Brian. Si Brian se va siempre de todo. Y los centros que ponen... El jugador más brillante. El jugador más brillante. Ha cambiado. Es el fútbolista más desequilibrante. Pero eso no significa que no le exijan trabajar y defender. ¿Por qué? Pues muy fácil, defendiendo. Igual que defiende Callejón. Igual que defiende... No, Callejón no defiende. Callejón defiende... Claro, que defiende. Porque son jugadores que no están acostumbrados a defender, sino a atacar. Para eso tenemos a Bodigues, a toda la gente de medio campo. Cuatro defensas, por Dios. Si lo que tienen que desear es libertad a los que saben jugar. Entonces, ¿a Modric qué hace? ¿Que el defiendo también? Pero Modric es que es muy bueno. Es que se le pasa el daño del fútbol. Que queremos ser Barcelona, que queremos ser Madrid y que queremos ser el machetecito. Qué fácil hablar. No, si es realidad. De hecho, están ahí. Si no juegan es por algo. Entonces, en vez de decir por qué no juegan, uno de los criterios es por qué no juegan, por qué no defiendes. Entonces, si tú me dices, tú eres amante de Brian, yo soy amante. Yo no soy amante de Brian. Hay más gente que nos defiende. Pero, Pedro, fijaros. Porque defiende poco. Pero vamos a una cosa. Fijaros, digamos, cómo se desconecta en el tema defensivo. Fijaros. Pero yo estoy de acuerdo con Manolo, Carlos, en que hay jugadores que tú puedes sacrificar, a lo mejor, su menor balance defensivo para tener más brillantes arriba. Para tapar la banda un poco. El equipo no puede ser plano. Lo hacen todo. Carlos, el equipo no puede ser plano 100%. Lo hace. Lo hace un poco para tapar la banda. El equipo necesita jugadores que se descuelguen de esa táctica defensiva para aportar brillantes arriba en los últimos metros. De lo contrario, es muy difícil marcar un gol. Si es que el fútbol cada uno tiene su función. Yo en Granada, y hablo, cuando yo estaba en Granada, yo es que tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque era más malo. Pero yo corría, corría. Y tenía que tapar a mi compa. Y la banda de Vicente. ¿Vicente te defendía alguna vez? Nunca. No. Para eso estaba yo, que para eso era mi trabajo. Por eso es igual. Hay que dejar a la gente que sabe jugar. Que tú le echas la pelota y te vas a crear peligro. Callejón y Brian no pueden estar todos los días subiendo y bajando. Porque hoy día los laterales son los que más atacan. Y si no, analizan los nuestros. Entonces, por Dios. No, que tienen que defender también. Lo que pasa es que es verdad que Brian cuando sale de inicio sufre mucho. Aquí hablamos de teoría. Y la teoría yo me pongo a escribir. Y él posiblemente digamos. Pero teoría es una cosa y la práctica es otra. Y la práctica, fijaros lo que hace Brian Zaragoza cuando sale de primero o de segundo. O de suplente. Y fijaros los demás equipos que hace. Entonces, si físicamente no eres poderoso. Porque es verdad que es desequilibrante. Pero si da a tres corría y la criatura por lo que sea. Porque le falta físico. Porque todavía no está. Le faltan muchas cosas para jugar 90 minutos. ¿Con 21 años le falta físico? Por supuesto. ¿Esa no es una carrera? Pero yo no. Yo no, pero es que es verdad. Si es que es verdad. Si es que hoy me estáis liando. Y yo no lo comprendo. ¿A Brian tú le vas a decir que con 21 años no tiene físico para correr? No, no tiene físico. Tiene físico para correr para adelante. Pero luego no tiene físico para replegar. Pues que corran los otros de medio campo que no saben jugar. Bueno, vamos a esperar a ver los antecedentes. A ver lo que nos depara ese partido. Bueno, y este fin de semana no solamente tenemos fútbol. Tenemos un partido vital de baloncesto. El Cobrirán Granada juega en Santiago frente a Obradoiro. A ver cómo ve el partido el compañero Roberto Castillo. Don Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches, Pedro. Cobrirán Granada se desplaza hasta Santiago de Compostela para medirse a Monbuso Obradoiro en la primera de las cuatro finales que le restan de aquí a la conclusión de temporada para delucidar si se queda un año más o no en la Liga ACB. Se va a medir a un Monbuso Obradoiro que es uno de los clientes a priori propicios para sumar una victoria. Ya que los gallegos solo cuentan por ganados uno de sus últimos ocho partidos. De hecho, allí ganó hace un par de semanas Betis. Y como digo, pues cancha propicia para sumar ya que los gallegos tienen todo hecho ya con 12 victorias. Están a la misma distancia del playoff que del defenso. No van a caer ni por abajo ni van a ascender hasta arriba. Así que bueno, pues todo lo que puede suceder es que ya estén liberados de las presiones y que quieran brindar un triunfo a su afición. Aún así tiene buenos jugadores como Leo Besterman o como los hermanos Scrap. Aquí en el partido de la primera vuelta, Cobirán Granada fue capaz de sumar la victoria, fue capaz de imponerse, pero la situación era muy distinta. La trayectoria de unos y otros no era la misma y ahora sobre todo hay que trabajar en el factor anímico. También está listo para trabajar Joe Thomason, la nueva incorporación y flamante incorporación de Cobirán Granada que viene a aportar en lo que el equipo necesita, que es producción ofensiva, generación de tiros, generación de jugadas productivas y en definitiva movimiento. Que el equipo tenga un arma más en ataque, se había estancado quizás en lo ofensivo en el último mes y bueno, pues viene conociendo la competición. Ex jugador el año pasado de Basketball Reza conoce a Luke May, así que no le viene de nuevas, le va a poder hacer de Cicerone, el norteamericano, a su compatriota para que aporte lo máximo posible de aquí a finales de temporada en estos cuatro partidos y puede erigirse en, digamos, la segunda versión de Pops Menzabonsu, aquel pivot británico que disputó un solo partido contra el Estado Vitoria y fue capaz con su gran aportación de darnos la permanencia en aquella temporada. Sí que es verdad que ahora hay mucho más margen de maniobra, hay cuatro partidos y bueno, pues todo lo que hay que hacer es ir sumando lo mismo que Agavetis para llegar con opciones a la penúltima jornada en el día en el que nos desplazamos hasta Sevilla y bueno, ese sí que va a ser el partido decisivo por la permanencia. Así que bueno, pues a jugar, a ser positivos, a tratar de sumar una victoria ante un conjunto, como digo, el gallego que, bueno, pues no es que esté en su mejor momento de la temporada y eso es lo que deben aprovechar los hombres de Pablo Pín. Un saludo. Muchísimas gracias, don Roberto. Ojalá que haya suerte, se pueda conseguir una victoria en Santiago, será vital para la permanencia. Tenemos la media maratón, ciudad de Granada, la Total Energies este fin de semana. Así es que será una fiesta para el deporte y en definitiva una fiesta para Granada. Don Manuel, me alegro mucho de verte. Igualmente, buenas noches. Don Carlos, me alegro mucho. Igualmente, Rafa. Gracias, Manolín. Nada, un placer. Hacemos una pausa. En un momento estamos haciendo resumen, porque ha acabado ya la temporada, de cómo nos ha ido en Sierra Nevada nuestro deporte invernal durante todo este año. Gracias, Manolín.